Y la palabra la diputada Elda Pertile. Ahí estamos, ahí estamos, estamos. Sí, buenas tardes señor presidente y buenas tardes a todos mis pares diputados. Estamos ante un marco de emergencia que contempla este proyecto de ley. Para lo cual también es importante buscar cuál es la normativa que a nosotros nos avala y nos respalda para poder dar, digamos, avance a este proyecto de ley. Y nuestra Constitución Nacional habla así en el artículo 29 de que el Congreso no puede conceder facultades extraordinarias ni la suma de poderes del poder público, en fin. El artículo 76 también habla de que se prohíbe la delegación. Pero, ¿qué pasa desde la oposición? No hacen hincapié y no se detienen en analizar las verdaderas excepciones que son las que avalan nuestro proyecto y la decisión que pretende el Poder Ejecutivo Nacional. Y que dice con suma claridad, salvo en materias determinadas de administración, que no es lo que planteamos, con plazo fijado que también está planteado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca, donde se están respetando nuestras facultades originarias como Parlamento de nuestro país, de nuestra Argentina. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislada. Quiere decir que además de legítimas y legales, no pueden revisar si se tienen que andar por tales las decisiones legislativas que aquí se tomen en tal sentido y bajo la salvedad que establece el artículo 76 en nuestra Constitución Nacional, por la cual todos los que estamos aquí juramos. Nuestro presidente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, no buscó el camino del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, y eso que estamos en periodo extraordinario de sesiones. Y nuestro antecesor presidente ha hecho uso de los DNU en periodos ordinarios, subrogándose las facultades del Congreso y en periodos extraordinarios también, señor presidente. ¿Qué es lo que prefirió nuestro presidente actual? Enviar el proyecto con la exposición de sus funcionarios, exponiéndose a las preguntas que fueran necesarias para ser respondidas. Y lo hicimos en el día de ayer y quedaron a disposición. Respetar nuestro debate, nuestra condición de representantes del pueblo, y también pedir extraordinarias como las estamos ejercitando, y no subrogarse en las facultades de nuestro Congreso Nacional. Y así escuchar las voces de los representantes del pueblo, de las provincias, y en su momento serán el Senado de los Estados Provinciales. Desconocer la emergencia pública que nosotros aludimos en el proyecto de ley que estamos defendiendo, es haberse mudado a otro espacio territorial y desconocer la realidad de hoy, de nuestra patria, de nuestra Argentina, de nuestro pueblo. No solo las estadísticas oficiales dan a conocer los resultantes de esta emergencia, sino también muchas instituciones, observatorios que dan a conocer la emergencia, manifiestan muchas materias, como ser en medicamentos, en vacunas, en alimentos, en salarios, en tantas materias, ni decir en tarifas. Además, nosotros, y digo nosotros porque muchos diputados en el anterior periodo estuvimos proponiendo el aumento de las tarifas a valor de bolsillo y no de dólar, y ni siquiera fuimos escuchados, y hoy estamos planteando la misma emergencia en este seno del Congreso. Este proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, espera que el abrazo de los dos presidentes que se han estrechado, tanto el saliente como el entrante, se materialice en una realidad que vivimos instrumentando el apoyo con normas legislativas imprescindibles para abordar las necesidades de nuestro pueblo y no negarlas, y no negarlas, y dar vuelta al rostro a ignorarlas. Es un llamado a todos los argentinos. Y quiero decirles finalmente que escuché muchos dichos que la ley de plenos poderes, que la eliminación del Congreso, que los superpoderes, que el suicidio parlamentario, que la suma al poder público, que la anomalía constitucional. Por favor, ¿qué queremos? Asustar al pueblo, amedrentarlo, atemorizarlo. ¿Para qué? Un pueblo sufriente que está pidiendo respuesta, que nos está pidiendo miedos, que nos está pidiendo que lo asusten, está pidiendo que lo representen y que los diputados respetemos haber jurado por la Constitución y conocerla a su artículo 76, donde habla de la salvedad que se tiene que dar en cuanto a la emergencia económica, por lo que tenemos que brindar esta ley al gobierno nacional, al poder ejecutivo para que pueda manejar nuestro país con el desastre que estamos viviendo y que está padeciendo nuestro pueblo. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada.